Sí señores, Jorge en el mismo lugar, cae en la espera del gladiador Leonardo, Jorge ahora sí está más atento que nunca, Jorge así lo logra, Jorge en este momento cruza por las pasarelas, el señor bueno confirma sí, el ganador y que retorna a su equipo es... ¡JORGE! ¡JORGE! Leo aún tiene una vida, ¿ha pensado a quién va a desafiar? Sí la verdad ya me falta poco para retar, creo que tengo ya tres personas a quien desafiar, la verdad al principio no pensaba retar a mi equipo, como te dije quería ir más rojo, Tengo una vida y sé que la voy a salir de esta y a dar con todo nomás Se queda Leonardo en el amarillo, fui a un amarillo Por el momento sé que las personas algunas me juzgarán, pero la verdad es por mi camiseta que está en juego y me queda una sola vida y daré con todo en esa competencia ¿Eso significa que puede ser el rojo? Podría ser, les dejo en el congo Porque tengo con tres nombres, está Jorge, Joel o Génesis Por Jorge o Génesis ¿Por qué esos dos gladiadores? Porque a Jorge lo tengo desde la otra temporada ya fichándolo, creo que... ¿A Jorge lo mandó a la banca a usted? La otra temporada sí, por mi una lesión, quisiera mi revancha ¿Y Génesis cree que lo puede vencer? A Génesis sí, creo que tengo más resistencia que él ¿Usted piensa desafiar a su capitán? La verdad sí, creo que los dos tenemos un mismo nivel en competencia Porque creo que no afectaríamos mucho en el equipo los dos Como tenemos las mismas actitudes en competencia, los dos somos ágiles, nos falta fuerza casi a los dos Creo que él tiene un poco más de fuerza, pero creo que tenemos las mismas cualidades en competencia Y no valería mucho en el tema si ganamos o perdemos cualquiera de los dos ¿Juel está a su nivel? Creo que Juel está en el mismo nivel que yo ¿Usted cree que puede vencerlo? Sí, estoy seguro de decirlo ¿Qué pasaría con la capitanía? ¿Él perdería la capitanía? Sí, si logro, si logro ganar y mantengo mi camiseta amarilla Creo que el equipo va a decidir entre Máximo y yo Si logro ganar, creo que Máximo lideraría mejor al equipo amarillo ¿Leo, teme quedarse en banca? La verdad sí, temo quedarme en banca, pero daré todo Le entregaré todo en competencia y no la dejaré fácil a nadie